En el teatro El Galpón se va a estar presentando la obra Rabia y para conocer todos los detalles recibimos a su protagonista, el señor Claudio Tolcachir. Muchas gracias por estar con... Bienvenido. Muchas, muchas gracias por recibir. El señor. Toda una formalidad. La dejo pasar. Muchas gracias. Gracias por darme el espacio. Recién llegadito del barco. Pasé del barco, estoy acá empezando con ustedes, así que muy feliz. ¿Estás viviendo en Buenos Aires o estabas viviendo en Buenos Aires y en algún otro lugar del mundo? Mira, nosotros en Buenos Aires tenemos Timbre 4, que es nuestra sala, nuestra escuela. Y hace dos, tres años abrimos también un espacio en Madrid que se llama Timbre 4. Un espacio en La Latina, en el barrio La Latina. Ahora abrimos una segunda sede en Embajadores porque la escuela por suerte fue... Creciendo. Fue creciendo y empezamos a poder programar cosas pequeñas. Abriendo puertas, abriendo puertas que es lo que más nos gusta. ¿Cómo surge este proyecto de adaptar una novela a una obra de teatro? Mirá, Rabia es una novela que yo había leído ya hacía 10, 15 años. Me había vuelto loco, como a cada uno creo que la haya leído. Esas novelas que todo el mundo dice, hay que leerla, hay que leerla. Nos lo pasábamos. Y siempre me quedó muy tatuada las imágenes muy precisas de la novela, momentos, sensaciones que tuve al leerlas, que me las acuerdo perfecto. Porque no podés parar de leerlo, ese libro. Todo Sergio Vicio es una maravilla. Y pensando un proyecto que teníamos que presentar por un teatro en Madrid, en la Abadía, que es una iglesia, un lugar muy especial. Te soy sincero, tipo 3 de la mañana me desperté. Dije, es rabia, es un monólogo. Me bajó como una información. Y después nos pusimos a trabajar. Les encantó el proyecto. Un poco que actuara yo fue idea del director del teatro, que me había visto actuar, pero a principio yo era el director. Y después pasé a co-dirigir con Lautaro Perotti, que es mi compañero de todo, de Timbre 4. Es una novela apasionante, lleno de acciones, lleno de imágenes. Porque hay un personaje que está escondido en una casa después de cometer un asesinato. Y está escondido mucho tiempo. O sea que a mí me gusta pensar como que el público puede imaginar si podría haber alguien escondido en tu casa y vos no enterarte durante meses, años. Entonces el tipo tiene que aprender a vivir en sombra. A vivir con eso. A vivir a contraturno, a dejar todo tal cual está, a hacer ruido cuando se puede. Y después a desplegar su vida a escondidas. Enamorarse, odiar, celar. La novela tiene el carácter de un thriller, que en el teatro es poco habitual. Y eso es como el engranaje que hace que... Lo que dice el público. A mí obviamente me pasa, pero el público nos dice no puedo dejar de seguir la historia y de ver. Ver la mansión, ver los personajes, ver las situaciones. Tiene mucho humor también en su negrura. Un humor negrísimo, el humor de un asesino. Y de golpe vuelca en direcciones inesperadas, como la ternura, la sensualidad. Es una bomba atómica hermosa de hacer. Y creo que hermosa de... ¿Enseidad que te propuso que seas el actor, te gustó la idea o...? Me encantó. Yo jamás pienso cosas para mí, porque me da pudor. O no me veo, la verdad. Yo buscaba y pensaba, bueno, le dije, puede ser un actor argentino que sea muy conocido en España, porque la novela es muy argentina, muy rioplatense, total. El lenguaje y todo. Y si no, habría que cambiarla. Y cuando se la empiezo a contar, porque él no la conocía, le empiezo a contar la novela, como empiezo a contarte a vos, bueno, hay un hombre que se esconde y me dice, ¿por qué no actuás vos? Él me había visto en una obra que yo hacía con Daniel Veronese, que estuvimos también en Montevideo, sobre una versión de Tres Hermanas de Shejo. Y la verdad que me clavó un dardo que era algo chocante. Estabas esperando que te tire el siente para acabeciar. Yo salí ahí temblando y digo, che, me encanta el plan. Y además me encantaba que Lautaro, que es mi compañero de timbre, bueno, somos compañeros desde los 14 años haciendo todas las aventuras juntos, nunca él me había dirigido, entonces era adaptar una novela, que nunca lo había hecho, actuar solo en el escenario, que dirigiera Lautaro. Todo desafío. Todo miedo, todo pánico. Todo un desafío como la claustrofobia que te puede llegar a dar estar encerrado en un lugar sin que te vean. Exacto, y en la oscuridad. Y el ingenio para ir al baño, para tirar la cadena, para comer, para que no te descubran, ¿no? Y ver situaciones que te gustan o no te gustan. Exacto. Y no poder hacer nada. Él se esconde en la mansión, estoy contando un poco la historia. Es José María, ¿no? José María se esconde en la mansión donde trabaja su novia, que es la mucama. Pero claro, empieza a ver también que hace su novia, que no sabe tampoco que él está ahí. Es maravillosa la novela, pero por supuesto despliega muchas más otras cosas, porque también está lo existencial. Él de golpe tiene tiempo, hay algo que me encanta que dice el autor, él tiene tiempo de golpe para pensar, y se da cuenta de que nunca había pensado. Al principio se duerme, pero después empieza a conocerse a sí mismo pensando. Y también a inventarse una vida. ¿Qué es inventarse una vida para cualquiera de nosotros? No sé, enamorarse, tener problemas, tener enemigos, tener un objetivo. Bueno, uno se va rellenando la vida de sentidos. Y por supuesto también hay otro plano que tiene que ver con un ser invisible, ¿no? Están los dueños de la mansión, hay uno que se hace amigo de una rata, José María. En el momento están Pandam con la rata haciéndose... ¿Y cómo se puede decir? ¿Cómo logra esconderse? ¿Por qué se le ocurre esconderlo? ¿O eso es parte de...? Eso de verdad es el placer, porque yo lo siento al público conmigo, que todo el tiempo se enfrenta a los problemas que va enfrentándose José María, ¿no? Cuando decís, ¿cómo va al baño? Claro, ¿cómo come? ¿Qué le pasa cuando descubre que a Rosa, que es su novia, empieza a llamarlo otro tipo? Porque, por supuesto, él desapareció. Entonces, él necesita reaparecer, pero no puede. Entonces encuentra un teléfono. Bueno, todo el tiempo él va a resolver... Me divierte la trama. Es apasionante, es apasionante. Porque hay momentos que son muy cruentos, porque estamos recordando siempre que es un asesino. Pero asesina de maneras muy interesantes. Y de pronto la ve bañarse. De pronto, él se acostumbra, ¿no? Hay situaciones violentas en la casa que termina resolviendo él. Hace justicia. Pasa de todo, porque pasa mucho tiempo. ¿Hay paralelismo con situaciones de la vida? Mirá, esto que te decía, no deja de ser una novela o una obra, en este caso, que está atravesada por un tema de clases sociales, ¿no? Como es el dueño de la mansión, la empleada, y luego un tipo que vive invisible, que vive en las sombras, que ocupa el mismo rincón que una rata y que va desarrollándose en los rincones de la casa. Así que tiene muchísimos sentidos poéticos y simbólicos la novela también. Eso a mí me parece maravilloso porque no habla de eso, no baja discurso sobre un tema. Tiene un thriller que te atrapa de principio a fin. Porque creo que es imposible imaginarse los giros que la historia va a dar. Y después vos vas viendo también la evolución de un ser que solo trabajaba y que era un violento y que era un... Es todo mal, José María. Es tóxico, ama mal, es invasivo, obsesivo. Y sin embargo, vos vas viendo una evolución de él en la protección, en el amor. Que por momentos como público capaz que te pones del lado de él igual siendo un asesino. Exacto. Por lo menos empatizás. Esto es lo que decíamos con el autor que nos gustaba que algún espectador dijera che, de pronto me sentía empatizado con un asesino. Claro. Un poco incómodo. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Eso es muy lindo. Lo mismo un espectador que me dijo, creo que lo más hermoso fue que le había encantado porque la obra transcurría en la cabeza del espectador. y hay algo de eso porque vos de golpe empezás a ver la mansión, las escaleras, la rata, rosa, la luz, el día, el frío, el calor, la comida, la sangre. Todos esos sentidos que la apuesta propone también porque está llena de sonidos, de ángulos, de luz, de movimiento. No, intento además imaginarme, Claudio, la escenografía para llevarlo adelante eso en un escenario de teatro. Exacto. Bueno, eso fue un desafío muy grande. Es, a mí me gusta mucho lo sintético. Sí. Entonces, el dispositivo escénico es una escalera, una escalera grande, pero que gira además, yo la giro, pues por un lado está llena de huecos, de barras, de hierro, por otro lado, es un paredón, o sea que yo puedo quedar oculto, puedo subir. Y como la novela o la historia tiene muchos ángulos, ¿no? Porque él no ve todo, él escucha mucho. Sí, seguramente escucha más de lo que ve. Exacto. En un momento, a mí me encanta, él dice, ya hacía rato distinguía los sonidos de los pasos de cada uno de los integrantes de la casa, sabía quién había apoyado esa copa en la mesa porque conocía las rutinas de la familia. pero en un momento llegan invitados. Bueno, todo el tiempo pasan cosas. Ahora, ¿cómo terminás después de cada función? Bueno, una mezcla, muy cansado, pero actuar es muy sanador. Yo en general dirijo y es muy distinto el cuerpo del director al cuerpo del actor. ¿Y te cuesta no autodirigirte, o sea, no ser muy crítico contigo y estar como queriendo cambiar cosas? Bueno, sí, es difícil porque, pero bueno, tengo mucha, mucha confianza en Lautaro que es el director y en Mario Teiza y Mónica Acevedo que completaron el equipo. Lo mismo un equipo artístico de lujo, la luz, el sonido, todo es un trabajo muy delicado. ¿No te queda otra que confiar porque no te ves y porque además vos no tenés la idea total de cómo es tu imagen cuando yo estoy parado arriba absolutamente de la escalera asesinando a alguien qué es lo que se arma, ¿no? Sí, podés tener tu percepción pero no el... Exacto, exacto. Pero bueno, además lo quiero disfrutar porque quiero ser el actor que navega, se llena de imágenes porque cuanto más lo veo yo, yo ya sé que lo ve más el espectador. ¿Y cómo es el espectador uruguayo a diferencia de lo que puede ser, no sé, el espectador en Argentina o el espectador en Madrid? El español. la obra en varios lados. Mirá, venimos, claro, hicimos Madrid y gira por España, Mar del Plata y ahora a Montevideo. Todavía no llegamos a Timbre 4 que va a ser en Buenos Aires. Yo te voy a hablar pero muy de corazón de mi experiencia anterior porque todas mis obras vinieron a Montevideo. y para mí es una fiesta porque tenemos una, es muy teatrero me parece el público de acá. Esta es mi sensación. Hay mucho teatro encima y entonces es un público muy fino de poder disfrutar del humor que por lo menos a mí me gusta que es un humor muy filoso, digamos, muy anguloso entre lo dramático y lo cómico. Es como un público muy presente, muy sensible a la propuesta que querés mostrar. Yo siempre sentí que estaban muy bien entendidas las cosas acá. Cuando uno los traía, todas las obras que traje, la misión de la familia Coleman, Próximo, Emilia, todas las traje. Siempre a sentir cómo nos entendimos en este encuentro. Así que la traigo con mucha ilusión también la obra acá. ¿Solo una función o hay posibilidad de que se pueda estender a vos? ¿Estás con los tiempos? A Mario Morgan, sí. No, pero bueno, es un teatro grande. Nunca trabajé en El Galpón, fui a ver miles de cosas y fui a visitarlo y le tengo mucho cariño por su historia. Yo trabajé mucho con Juan Manuel Tenuta en Buenos Aires. Fuimos compañeros y después yo lo dirigí en agosto y me ha contado tantas cosas de la historia de El Galpón que siento ¿y cómo sigue después la gira? De aquí volvemos a Buenos Aires, a Timber E4 que es mi teatro, digamos, bueno, era mi casa que lo transformamos en teatro y yo me quedo en Buenos Aires porque voy a dirigir una obra que va a venir aquí también al Galpón con Mercedes Morán y Manuel Arias que viene a mitad de año me parece y ya después me vuelvo a seguir la gira por España. Muy contento. Claudia, un placer recordamos entonces este jueves a las 21 horas Rabia en el teatro El Galpón protagonizado por Claudio Tolcachir muchísimas gracias. ¿La centrás ahí en el teatro? ¿En Ticantel? Ticantel, exacto, exacto, exacto. Vengan, yo les prometo la van a pasar bien. Me divertí, me divertí. La vendiste muy bien. La vendiste muy bien. Me alegro. Si es tan buena como la vendiste nos vamos a divertir. Mucho más. Claudio, te despedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.